¿Qué tal mis queridos apasionados del acuarismo? El día de hoy les voy a tener una actualización del... Paddle Fish A mediados del año pasado llegó por primera vez a Aquaparroquín el Paddle Fish Desde entonces se la ha pasado en este acuario Si vieron ese video de la llegada del Paddle Fish recordarán que este pez era bastante pero bastante nervioso Y una de nuestras preocupaciones era precisamente al estar en el local puede llegarse a estresar Sin embargo ya se acostumbró a la gente, véanlo Llegó de aproximadamente 15 centímetros Y les voy a contar por primera vez, les voy a mostrar un pequeño secreto En aquel video únicamente mostré que había llegado este Paddle Fish Pero la cruda realidad es de que este ejemplar no venía solo en esa importación Él venía con otros tres ejemplares que lamentablemente no la libraron Actualmente este ejemplar mide aproximadamente 22 a 23 centímetros En cámara se puede apreciar a lo mejor muy poco Sin embargo es un ejemplar ya de mediano tamaño Le damos de comer más o menos una vez cada dos o tres días Le damos soplanto Ahorita les voy a mostrar lo que actualmente está comiendo Este no es un video patrocinado pero Este es el alimento que le estamos dando actualmente Lo que hacemos es una tapita Y él poco a poco se va alimentando Es un pez filtrador amigos, recuerden Por lo cual va a evitar lo más posible Comerse otros peces aunque sean pequeños Si lo llega a hacer Sin embargo no es lo más recomendable Un detalle de este tipo de alimento es su olor Es bastante pero bastante oloroso Tiene un olor muy particular Es como a pescado pero muy concentrado Esto es lo que se le tiene que dar al Paddle Fish de alimento Vamos a dárselo Véanlo Hoy presentamos Date Prisa Juan El viejito grita mucho y no deja agradar Ya sabe que va a alimentarse Y se aloca el Paddle Fish Aquí están las pequeñas partículas Del soplanto Lo que hace el Paddle Fish es abrir la boca bastante Y estar nadando alrededor del alimento Ya vieron Eso Que precioso animal Ya vieron Es un animal muy muy raro Al menos aquí en México Como ya habíamos platicado En el anterior video Este ejemplar Está en el Golfo de México Lo están reproduciendo mucho en Estados Unidos Sin embargo Este lo trajimos de Tailandia Véanlo Véanlo Wow Si tienen la oportunidad de visitar nuestras instalaciones Para conocer al Paddle Fish Definitivamente Considero yo que vale la pena Ya que encontrar esta especie En otro lugar va a ser bastante complejo Y quien sabe En una de esas lo vamos a vender A un acuario De exhibición En donde luego les vayan a cobrar por verlo Entonces mejor vengan Y aquí va a ser gratis Y bueno Muchos de ustedes se estarán preguntando Qué fue lo que le pasó A sus otros tres hermanos Lo que les pasó fue lo siguiente Cuando se nos llega a morir Algún ejemplar muy bonito O algo exótico O algo que verdaderamente Vale la pena conservar Siempre nos comunicamos con Nuestro amigo El Doctor Muerte ¿Qué onda chavos? Este Pues aquí básicamente Lo que hacemos Cuando se les muere algún animal Nosotros nos encargamos De lo que es Transformación de fauna silvestre En este caso Hacemos trabajos De osteotecnia Que sería armado de esqueletos El diafanizado Y una nueva técnica Que estamos desarrollando Que es Conservación en húmedo Como tal Ustedes ya lo están viendo Con los ejemplares Que tenemos aquí con Alberto Como tal Yo soy biólogo De la UNAM Y me especializo En este tipo De conservaciones Como tal Nos pueden encontrar Ya sea tanto En Facebook Como en Instagram Como el claustro Del curador Y ahí pueden hacer Las contrataciones Y pueden ver Todos los trabajos Por si hay alguno Que les interese O por si quieren Hacer alguno Como los que se muestran ahí Y bien amigos Como ya se estarán imaginando Estos tres ejemplares Cayeron en las manos Del Doctor Muerte Y el resultado Fue el siguiente Bueno aquí en este caso Lo que vamos a tener Van a ser dos ejemplares De tiburón espátula O por su nombre científico Es polidón espátula Aquí lo que se hizo Fue básicamente El método De taxidermia en húmedo Que es un nuevo método Que estamos diseñando Y aquí lo que pueden apreciar Son sus estructuras De forma natural Por otra parte En el otro contenedor Lo que vamos a tener Es un organismo De la misma especie Pero este va a estar Trabajado Bajo la técnica De diafanización En este caso También es una modificación A la regla Que se tiene normalmente En la cual Conseguimos Unos mejores resultados En este caso Vamos a tener Que se pueden visualizar Las estructuras anatómicas Como puede ser La osificación En este caso De la espátula Así como El diseño De las aletas Caudales Ventrales Y dorsales Y bien amigos Aquí están Los tres hermanitos Que lamentablemente No la libraron Como ya Lo hemos comentado Ahorita En el video Aquí tenemos Un proceso De taxidermia En húmedo Y la Diafanización Amigos Así es como Llegaron Los Paddlefish De este tamaño A lo mejor En cámara No se llega A apreciar Perfectamente El tamaño En comparación Al que Si la libró Pero fácilmente Unos Siete Ocho centímetros Yo creo Que ya creció Nuestro Paddlefish Vean Estos Miden Aproximadamente Nueve centímetros Aquí Pero ese Está doblado Este de acá Está totalmente Estirado Y Ponle unos Doce centímetros Vamos A ver A nuestro Ejemplar vivo Aquí está Va a ser Más difícil Pero Este ya Anda Sobre los Ven Acércate Acércate Más o menos 15 15 17 Yo creo Vean Pongan en la caja De comentarios Como cuánto Creen que llega A vivir Este Paddlefish Yo sé Yo sé Que muchos De ustedes Estarán Preguntando Y cuánto Cuesta Este Paddlefish Su precio Actualmente Estamos En enero 2023 De este Tamaño Es de 30 mil pesos Mexicanos Y cuéntame ¿Ya conocías Al Paddlefish? ¿Pagarías 30 mil pesos Para adquirir Uno de los ejemplares Más raros En la cuarfilia Porque recuerden Que este animal Es 100% De agua dulce Déjamelo saber En la caja De comentarios No olvides Suscribirte Si te pareció Interesante El video Yo soy Alberto Mejor conocido Como Agua Parroquín Y nos vemos En la próxima Adiós